Alejandro Palazzo y Taliana Vargas, la pareja show del momento, quienes comparten protagónicos en Rafael Orozco el ídolo, fueron declarados personajes ilustres de su natal Santa Marta, un reconocimiento que les otorgó la gobernación de Magdalena. Quien lo creyera, Taliana Vargas y Alejandro Palazzo no solo los une el amor de sus personajes en Rafael Orozco el ídolo, sino hay algo más profundo que ambos comparten en su corazón, el sentimiento de haber nacido en Santa Marta y por eso su tierra los condecoró como personajes ilustres. Bueno, con muchísima alegría comparto este reconocimiento como personaje del año, con todos mis seguidores, lo recibo con mucha humildad. Un reconocimiento a la labor desempeñada de esta famosa pareja oriunda de la bahía más hermosa de América, de la que han salido hermosas musas de inspiración. Es un reconocimiento muy bonito porque me lleva a estar cerca a toda mi familia, a toda la gente que quiero mucho. La oportunidad también sirvió para agradecer a uno de los grandes juglares de la música vallenata, Rafael Orozco. Dos amaros que recibieron toda la admiración por su trabajo y que en las noches del Canal Caracol dejan en alto el nombre de la ciudad que los vio crecer.